La aplicación empezó a surgir en 2017, pero más fuerte en 2018, como respuesta a una necesidad que tenían los científicos, los biólogos, de conocer por dónde se mueven las medusas, en principio por el Mediterráneo español. Desarrollamos la aplicación para darle soporte rápido, de manera que cualquier usuario que está en la playa ve una medusa, la envía, con lo cual no solamente está enviando la foto, sino la ubicación y la fecha, y empezamos a construir una base de datos que la gente podía consultar en el mapa. Y poco a poco nos dimos cuenta de que también podíamos, por otro lado, hacer que la ciencia ayudara a los ciudadanos y que toda esa información que recoge la aplicación está abierta y visible en el mapa. Entonces cualquier usuario que se abre la aplicación puede conocer si ha habido en su zona, de hecho te va a avisar si en los últimos cinco días, en un radio de cinco kilómetros, alguien ha hecho algún avistamiento de medusas, te puede avisar, tú puedes luego comprobar qué tipo de medusa ha sido y también comprobar si era urticante, poco urticante o era inofensiva para sus picaduras. Esta aplicación hemos tratado que sea como una navaja suiza alrededor de las medusas en las playas, de manera que podemos utilizarlo no solamente para reportar los avistamientos de medusas, sino también para reportar las picaduras, para aprender más con las guías de medusas que hay y también saber qué hacer en caso de picadura, eso entre otras muchas opciones que tiene. Por lo tanto, la versatilidad de la aplicación creo que es lo más importante, una aplicación que es completamente gratuita y que poco a poco cada vez más gente la está utilizando. Y ahora, por ejemplo, si entras en el mapa, por donde estamos nosotros, pues la gente ha reportado. Gracias.